La señora Janina Latorre por primera vez acá como votadora sería. Cuando empezaron, vi el personaje, vi la camilla, la vi acostada, dije, esto va a ser un loco, ¿qué vamos a ver? Dije, miedo. Me emocionaron, estuvieron hermosos. Cuando entraste vos, Hernán, que sos uno de los mejores, mejores, mejores del mundo. Vos, Noelia, lo que bailás. No, no, esto fue un tango, perdón, no lo que hizo la princesita ayer. O sea, bueno, me obsesioné. ¿Qué? Esto fue tango, esto fue una apuesta, fue hermoso, perfecto, a tiempo, toda. No, no, no lo puedo creer. O sea, princesita, mirate esto. No, porque claro, una falta de respeto. Esto fue, chicos, maravilloso. Nunca me imaginé estar acá sentada, contenta, emocionada y poniendo una buena nota. Señores, flamante jurado, ya está, debutaste como jurada. Estoy feliz, me encantó, divino. No es fácil estar ahí. Pero no, no me dio miedo, no. No, yo pensé que me iba a poner nerviosa porque, viste, que todos ya más o menos tienen una experiencia, tienen como un speech armado. Aparte de los otros, viste, te dan mirando a ver qué dicen. Sí, pero no, no me dio nervio, no, 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 bien. Bien. No. ¿Cómo te recibieron? Típico cuando un día... Re bien, todos. Re bien, todos. La verdad, todos. Los cinco jurados, bueno, Ángel es un amigo, pero Pampita fue divina. No, no, la verdad que no sentí ningún tipo, siento más odio en los paneles de televisión que acá. O sea, la pasé bien. Hay chance de que vengas otro día, ya te gustó, le agarraste el gustito, me divierto. Porque el jurado te divertía. Yo estoy aburguesada, viste. Ah, pero aburguesada. Había un poco que me gustaría estar en casa con la copita de vino, me quedaba parada. Pero podés pedir una copita de vino acá. Sí, también, pero yo con una copita de vino soy peligrosísima. Me divertí, la pasé bien y me trataron bien estos basurados. Mirá, hablando de gente, ¿cómo la viste como jurada? Me encanta. ¿La banca, Piquín, banca, gitanía? Sí. Tremenda. Aparte fue que te he juzgado. Tremenda. O sea, no, está muy bien porque te dice todo lo que no tiene pelos en la lengua. Está bien. Está muy bien. Y Anina es todo lo que sabe. Yo soy fanático desde España de Yanina. Es un invento que la gente me odia. Tremendo. Es mediocre, no, es divino. Mirá que me he peleado mediáticamente con Piquín. El tema es que hay gente que entiende el juego, que esto es un show que hacemos y que elaboramos y que mi opinión es muy fuerte. Pero cuando se apaga la cámara, yo soy Yanina persona y con la gente, o sea, es mi opinión de lo mediático, que hay gente, como le pasó a la princesita en el primer programa, que no lo sabe manejar, no sabe divertir. La semana de la princesita sí tuviste el, no sé si tuviste un cruce, pero te sentiste agredida, me dijiste el otro día. No, ella me empezó a agredir a mí. Antes de que yo la agreda, es como que se puso a la defensiva, porque a mí no me gustó lo que hizo. Y ella, a ver, loca, cerrá la boca, escúchame a mí, vos un día fuiste jurado acá. Porque me empezó con, vos bailás tango, no, la verdad que no, ella tampoco. Y se sentó un día en el jurado, estuvo en el cantando, bardió a todo el mundo, o sea, no tiene humor, no tiene humor para bancársela. Bueno, ahí pasaba Janina de la Torre, bienvenida al jurado, me encanta Janina. Por fin se le dio, hace cuántos años viene pidiendo. Picante, picante, lo merece. Y ha estado, estuvo ahí, sí, se lo recontra, merece ahora, ¿seguirá Janina? Llegó para quedarse, esa es la pregunta, lo hizo muy bien, ¿eh? La semana que viene bailo yo, me encantaría que esté. Ay, no, tengo un regalito para vos con respecto a lo que yo decía recién sobre Janina y una frase que tiró sobre vos y tu relación con Jimena que no salió al aire por tiempo, se tuvo que editar esa parte. Pero sé que la previa, la previa tiene todo, así que ahora, en un ratito...